¿Qué es la Agenda 2030 de Naciones Unidas? Es una agenda que prevé la consecución de una serie de objetivos muy ambiciosos en el ámbito del desarrollo económico, medioambiental, social y eso solo se puede conseguir si todos sumamos, si lo público y lo privado suma y en ese sentido este convenio es algo que forma parte de la propia agenda. Gracias. 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 Gracias.